Ya casi se acaba el tiempo, bueno. A lo largo del viaje, Darwin en el Beagle se dedica a hacer estudios geológicos no sólo en el terreno de los seres vivos sino también de los minerales. Y esto es importante porque si algo tiene el reino mineral es que se muestran nuestros sentidos con un carácter distinto al del resto de los seres vivos. O sea, los minerales persisten ante nuestros sentidos con mayor intensidad que un ser viviente. Es decir, el ser viviente muestra más su carácter de proceso, aún a nuestros escasos modos de percibir. Vámonos a la siguiente. Mientras todo esto está pasando, Darwin no queda al margen de la vida cotidiana, ¿verdad? Y algo que le lleva a la reflexión de la capacidad que tienen los humanos de vivir en diversos ambientes es el caso de los gauchos. O sea, si algo le gusta a Darwin, siendo que como ya vimos, él era aficionado por la vida en la naturaleza, era la enorme independencia que tenían los gauchos. Pero no sólo eso le llama la atención de Sudamérica. La siguiente. Algo que de veras le gusta, y esta cita la pongo aquí porque normalmente a Darwin lo vemos como un viejito, o como alguien muy frío, flemático, como es el estilo típico que nos venden de los ingleses. Pero vean lo que dicen de las mujeres sudamericanas. O sea, realmente ahí uno ve a un Darwin muy próximo a las pasiones que suelen decirse que son latinas. Y además hay que decir otra cosa. Después de que hace este comentario, a sus hermanas les sugiere o les dice simplemente que las inglesas harían muy bien en aprender el modo de vestirse de las peruanas, ¿verdad? Que les gusta bastante. Y como lo dice, bueno, se ve que estaba pero fascinado. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí otra vez se ve cómo Darwin sólo pudo soportar las incomodidades del viaje, siendo él un hombre de la clase alta, por el simple hecho de que la otra pasión que ya había generado en su vida era el indagar qué cosa podía ser la naturaleza. Esa es una pasión romántica. O sea, yo afirmo, ese es un poco mi punto de vista, que la intensidad del pensamiento darwiniano se debe no nada más al intelecto, sino a la pasión, así a la pasión totalmente emocional. A la siguiente. Aquí hay algo también interesante. Cuando va Darwin a Chile, le toca un evento un poco común, o sea, un terremoto, además un terremoto de una magnitud extraordinaria. Bueno, ahí ven lo que él observa antes del terremoto, o sea, ve en Valparaíso un paisaje bonito, etcétera, etcétera. Pero cuando le toca ese terremoto, al regresar a donde estaba Aclado el Beagle y percatarse de toda la destrucción que había habido por efecto de ese terremoto, también era evidente a la vista cómo había cambiado la costa por el hecho del mismo terremoto. En muy poco tiempo todo había cambiado, hasta la misma conformación de los límites de la costa que había estado analizando Fitzroy. Eso nos lleva a una discusión intensa, porque Darwin especula sobre la posibilidad, claro que basado también en sus lecturas de Lyle, de que todo lo que es el entorno geográfico pueda cambiar con rapidez, de una manera dramática, y esto evidentemente debe tener efectos sobre los organismos. Entonces, mientras que Fitzroy podría afirmar que los Andes, por poner un ejemplo, eran unas montañas que habían sido creadas junto con todo el planeta por Dios y que eran como eran porque así habían sido siempre, Darwin podría pensar que no, que los Andes podrían haber sido unas montañas que hubieran surgido por efecto de fuerzas naturales. La siguiente. Todo esto lo lleva a discusiones, no nada más con los habitantes de Sudamérica, sino con el propio Fitzroy. Y al final del viaje ya Fitzroy y Darwin llegan a tener discusiones severas, donde se nota cómo Darwin empieza a dudar de estas ideas de la creación. Por supuesto que eso, a lo largo de las pláticas subsecuentes en este día, lo vamos a ver analizado brillantemente por los demás ponentes, esta idea de cómo se da el cambio biológico y cómo esto es el fundamento de la teoría de la evolución. La siguiente. Bueno, aquí viene la parte clave que siempre se utiliza para explicar pedagógicamente a Darwin, la llegada de Darwin a las Galápagos. Lo interesante es que allí pudo observar Darwin y contrastar además lo que había visto en tierra firme con lo que estaba viendo ahora en unas islas. Lo más interesante eran las similitudes entre la fauna de tierra firme y la fauna de las Galápagos, que estaban como a mil kilómetros de la costa. Estas similitudes eran más apasionantes que las diferencias. Es decir, es cierto que en las Galápagos había multitud de formas nuevas y diferentes, incluso distintas entre una isla y la otra. Sin embargo, había muchos rasgos similares. La idea en la mente de Darwin fue que esto podría mostrar algo así como una serie, una secuencia continua de cambios. La siguiente. Bueno, ahí están las Galápagos, para que vean que es un archipiélago donde las islas, bueno, no están muy lejos, pero el mar no es tampoco un mar muy calmo, por así decirlo. Entonces, el aislamiento entre una y otra de estas masas de tierra es importante, lo que impide a veces la migración, lo que sigue. Lo que sigue. Hizo muchas colectas ahí y de esas colectas que, bueno, se estaban analizando por naturalistas en tierra firme, pero que después le sirvieron a Darwin de referencia para sus reflexiones. Bueno, de todo esto se fue fraguando la teoría que todos estamos ahorita celebrando. Adelante. Aquí vemos un poco lo que les estaba comentando, las similitudes que ve entre las formas de vida de tierra firme y las de las Galápagos. O sea, la serie tiene que surgir como la imagen más clara en la mente de Darwin. ¿La que sigue? Hay algunos manuscritos donde se ve las primeras intenciones de Darwin de representar gráficamente lo que sería esa serie y ese cambio. Ya les hablaba de la utopía como también algo así como el lugar del no lugar. Y qué mejor idea del lugar sin lugar que lo que se está moviendo. Entonces, esas son las primeras intenciones de desplegar lo que sería el cambio evolutivo. ¿La que sigue? ¿Otro piquetito? Bueno, eso finalmente le llevó al esquema famosísimo que todos conocemos en el origen de las especies, en donde se muestra cómo las diferentes especies no tienen que haber surgido de la creación, sino de un proceso de cambio generacional que va lográndose a partir de la selección de variedades favorables que pueden permitir al portador dejar descendencia. ¿La que sigue? Bueno, en el regreso del Beagle hacia Inglaterra es significativo ver el tono de los escritos darwinianos que son sumamente nostálgicos. ¿Verdad? Es la que sigue. Y la nostalgia solamente se le quita a Darwin cuando baja a tierra firme y vuelve a hacer sus colectas o su trabajo geológico. ¿La que sigue? Entonces, finalmente, el 2 de octubre de 1836, Darwin regresa a Inglaterra después de cinco años prácticamente de viaje y podríamos decir que ahí apenas es cuando comienza la verdad la historia importante. Ya para cuando llega Darwin en 1836, otro naturalista inglés, Edward Blythe, había hecho especulaciones interesantísimas sobre el modo en que las variedades podrían llegar a ser seleccionadas y por lo tanto las especies podrían cambiar. Edward Blythe es, por así decirlo, un antecedente directo del pensamiento darwiniano y mientras Darwin andaba viajando en el Beagle, Blythe escribe este texto y no es extraño encontrar después en el origen de las especies algunas alusiones a los trabajos de Blythe. Por ahí hay polémicas que igual por aquí algún día vamos a platicar o a lo mejor hoy mismo, pero hay quienes dicen si no Darwin hubiera plagiado a Blythe. Yo creo que no, yo creo que más bien lo que estaba pasando es que había suficientes evidencias en el aire que apuntaban a lo que Darwin de una manera muy clara describe como la fuerza que explica mejor al cambio biológico que es la selección natural. La que sigue creo que ya es la última y bueno, muchas gracias. 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 Gracias.